Ricardo de León, experto en temas internacionales, dio a conocer que la Comisión Especial no puede proponer sanciones, pero sí podría suspender a la nación de dicha organización dependiendo de los votos y se hace una asamblea extraordinaria. Lo único que le quedaría a la OEA después de presentado el informe a la Comisión sería llamar a una reunión nuevamente del Consejo Permanente y después si es aprobada una reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA para ver el caso de Nicaragua. Todo esto va a depender de lo que el informe contenga, digamos las restricciones que tuvo la Comisión para venir acá, el poco contacto o casi nulo contacto con el gobierno, que no sabemos si hay algún tipo de plática informal que no sepamos. Entonces, lo más a qué llegaría en este caso la OEA sería a una reunión y ver si se puede conseguir los 24 votos, los dos tercios para que Nicaragua sea separado de forma temporal de la Organización de los Estados Americanos y con esto conllevaría no sanciones, sino que problemas, por ejemplo, con el BID, que es uno de los mayores prestamistas del Estado de Nicaragua, con la OPS, la Organización Panamericana de Salud y las cuestiones sociales que se miran en el país a través de los préstamos, donaciones y la cooperación. Pero además de eso, tendríamos que esperar si acaso se llega a dar la Asamblea General Extraordinaria, si se suspende o no al Estado de Nicaragua. El experto agrega que los Estados Unidos tomaría acciones una vez presentado el informe entre otros países. El tema de las sanciones que haría más, digamos, para la Unión Europea, para los Estados Unidos, para alguna otra nación como Canadá o alguna otra nación latinoamericana que desee hacer un tipo de represalia al gobierno por su poca apertura hacia que la comisión nombrada por la OEA venga al país. Noticias 12, Darlen Tellez.